Música Así llegamos al final de este programa del día de hoy habiendo disfrutado muchísimo con todos ustedes una hora una hora en la que hablamos de diseño, de especies vegetales, de césped y de tareas para el jardín seguramente si usted sigue todos los pasos que los profesionales les van dando en este programa va a tener un jardín bellísimo en primavera-verano y nos va a invitar a conocerlo bueno, quiero contarles una novedad cuando este programa esté saliendo al aire nosotros no vamos a estar en la ciudad de Bahía Blanca vamos a estar filmando junto al camarógrafo Mauro Marini y junto a Fernando Rodríguez todo lo que hace al paisajismo del vecino país del Uruguay vamos a estar mostrándole a todos ustedes el paisajismo histórico, turístico de Colonia del Sacramento en Uruguay como así también vamos a estar mostrando todo lo que refiere al paisajismo de Punta del Este allí vamos a tener entrevistas con dos de los afamados paisajistas que tiene Uruguay Daniel Ben en Colonia que nos va a mostrar todo su amor por esta ciudad y por todo lo que tiene en cuanto a paisaje y también vamos a estar hablando con Roberto Muglieri en Punta del Este mostrándoles todos sus diseños también será de la partida en Punta del Este Cristina Lemioté mostrando todo lo que ella tiene en Uruguay así que espero que este material que vamos a traer de allá sea de su agrado, que lo disfruten para nosotros va a ser un placer filmarlo para todos ustedes así que nos vamos a encontrar dentro de 7 días para compartir todo, todo lo que es este nuevo material que traemos de la ciudad de Punta del Este en primer lugar y Colonia luego bueno, me queda agradecer como siempre la indumentaria que en el día de hoy me ha sido cedida por Woman Woman está ubicado en el Bahía Blanca Plaza Shopping agradecer también a Selecta que me peina agradecer a Línea Blue Gym, gimnasio ubicado sobre calle 14 de Julio allí en Patagonia que me permite estar saludable así que agradecerles a todos ustedes que hayan compartido esta hora con nosotros que se vayan ahora a trabajar al jardín y a disfrutarlo y nosotros nos encontramos dentro de 7 días con estas sorpresas de Uruguay y muchas más que tenemos preparado para todos ustedes hasta dentro de 7 días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!